La mala paña, la mala paña Y eso es, uno lleva y trae compadre Uno lleva y trae, dice así El afiradito, viene, viene Mira que la rosa también pierde su color Lo has visto Así pasa cuando el hombre deja de querer Lo sé Cuentan que las cosas a escondidas duelen más Lo acepto Cuando el río suena es porque piedra de llevar Lleva, lleva ¿Cómo dice? Por tu mala maña Perdiste de todo Anda calabaza ahí Mujer araña, te crees piraña Con tu carita, a quien no engaña Mujer araña, te crees piraña Con tu carita, a quien no engaña Dice la mala lengua que ya no eres nadie Que te creía, que presumía Y que tenías Y quedaste en la calle Y así Por tu mala maña Perdiste de todo Anda calabaza ahí Viene 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 Dicen que por el huyo cogió carretera Por ti mujer Para caramba Dice así Oye ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes? Viene ¿Cómo vienes? Por tu mala maña Por tu mala maña mujer Perdiste de todo Perdiste de todo Acha calabaza y miel Acha calabaza y miel Acha calabaza y miel La mala maña La mala maña Mujer araña Te crees piraña Con tu carita, a quien no engaña Mujer araña Mujer araña Te crees piraña Por tu mala maña Perdiste de todo Acha calabaza y miel Acha calabaza y miel Viene Viene Acha calabaza y miel Suelta Suelta Acha calabaza y miel Viene Viene Dice así Por tu mala maña mujer Perdiste de todo Perdiste de todo La mala maña La mala maña La mala maña Acha calabaza y miel Viene 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 Acha calabaza y miel 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 Mujer araña Te creen piraña, con tu carita, a quien no engañas, mujer araña, te creen piraña